Bien, hace unos momentos inició esta marcha del orgullo LGBTQ+, donde participaron autoridades municipales. A participar ahí fue invitado el presidente municipal, Jesús Yacir de Loya Díaz. Ahí estuvo Henry Carrera, quien ha venido en otras ocasiones, y por ahí platicó con los compañeros de medios de comunicación. Vamos a escuchar un poco lo que dijo antes del inicio de esta marcha. Aquí estoy, súper contento y súper feliz, como ya lo dije, agradecido con el presidente Yacir por la invitación, y pues aquí, estándolo todo con seguidores, porque pues, ya saben, ellos siempre presentes. Todo excelente, el ambiente, la gente, Tecpan, me encanta, como ya les hemos platicado, pues yo ya conocí a Tecpan porque aquí estudié, entonces, pues me encanta venir a Tecpan. ¿Cuál sería tu mensaje para todas las personas que van a participar aquí y también los que están miendo? Que amor es amor, que hay que ser felices y que viva la vida, porque vida es solo una, y hay que vivirla, hay que disfrutarla, hay que gozarla, y hay que darle con todo. El famoso Henry Correa. Aquí está, mi amor. Aquí está. ¿Cómo está? Me encanta Tecpan, como ya lo he dicho y lo he repetido, pues aquí estudié yo, entonces, este, me encanta caminar, bueno, ver las calles, y recordar cuando yo caminaba por todas esas calles, porque yo vivía por acá, frente a la caballera del Tien Genaro, creo que sí, no me acuerdo, pero yo vivía por aquí a este lado y siempre caminaba por acá atrás para ir al Zócalo, al mercadito y así. Henry, ¿algún mensaje a la comunidad? Hay que, pues, la comunidad, pues hay que ser felices, hay que vivir, hay que disfrutar, hay que respetar también y, pues, a darlo todo, hermanas, como siempre, ya sabes. ¡Véale! Vas a caminar y al final va a haber un show. Así es, ahorita vamos a caminar, vamos a ir en esta marcha, creo que es la cuarta marcha que se hace en Tecpan de Galeana, y, porque la primera creo que vine yo, yo la enamoré, y, este, al final vamos a estar dando un showcito allá en el Zócalo. Allá nos vemos. Gracias. Gracias. Bien, y, bueno, posteriormente, pues, enfilaron, caminaron por la Avenida Independencia, ahí estuvo también la presidenta del DIF municipal, Dulce María de Loya Díaz, para dar, pues, seguimiento, para acompañar a quienes llegaron de diferentes municipios de nuestro estado para llevar a cabo, perdón, esta caminata, y hubo mucha alegría, colorido, zancos, hay muchas personas que llegaron para cubrir esta actividad, que, obviamente, manda un mensaje de inclusión, de respeto, pero, sobre todo, en la importancia de la tolerancia y de convivir, convivir bien, y esto se ha venido reflejando o replicando en diferentes municipios, en diferentes cabeceras municipales, con el firme propósito de también dar a conocer el respeto y también el pensamiento en todo lo que tiene que ver con la inclusión de esta marcha LGBT U+. Recorrió las principales calles, con la principal avenida de Tecpan, que es la Avenida Independencia, y, posterior al paso, al paso del mismo, pues, recibieron los aplausos, el reconocimiento, estos carros alegóricos, representativos ya, que fueron previamente decorados. Y todo esto en el marco del respeto a las personas. Una marcha que se anunció desde hace ya algunas semanas, y que, repito, recorrió, recorrió toda la que es la carretera Federal Acapulco-Siguatanejo. Vamos a escuchar algún audio ambiente. ¡Nervando! 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 ¡Gracias! 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 Aquí vemos a estos personajes ¿Algún mensaje a la comunidad? ¡Ay, pues que vive el orgullo! ¡Claro que sí! Recuerden que aquí estamos, en la marcha ¡Venemos desde Acapulco, Guerrero! ¿Cómo se llaman ustedes? ¡Somos Valkyria y las Amazonas! ¡Somos del grupo Amazonas! Por aquí vemos a otro personaje ¿Algunas palabras para la comunidad? ¡Claro que sí chicos! ¡Amen, vivan! ¡Y recuerden que vida solamente es una! ¡Qué bonito que por tercer año consecutivo nos traen aquí a Tecfan! ¡Los queremos mucho! ¡Disfrutar! ¡Disfrutar! ¡Ahorita esperemos les agrade nuestro espectáculo que vamos a dar en la plaza! ¡Que les tenemos cosas preparadas muy bonitas! ¡Un besote a su amiga Valkyria Rose! Un saludo para toda la gamba y de lujo ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Y nos encontramos con Dora, la Explora! ¡Dora! ¡Aquí como siempre! ¿Unas palabras Dora? ¡Ay pues nada! ¡Aquí otro año más vestido de Dora! Dora, lo que más me gusta de Dora Es el baile sexy que te echas ¿Puedes hacerlo? A ver, música, por favor, porque estamos en vivo Y Dora la Exploradora Va a hacer este baile y dice así Una, dos, tres, ven Venga, Dora Este es el baile sexy de Dora la Exploradora Pues ahí quedó el baile sexy de este personaje Muy querido de este cuente galeana Que es Dora la Exploradora Y aquí la comunidad está echando tiros Porque está viendo el apoyo de la gente Para que se sienten apoyados por toda la ciudadanía Y aquí la comunidad está echando tiros La vamos a meter al colorido desfile Para entrevistar a algunas personitas que andan por acá Vemos a muchas personas que vienen apoyando A la comunidad lésbico gay Aquí en Tecpan de Galeana Como podemos ver, princesas, reinas Y otro tipo de personas que vienen a visitarnos Por ejemplo, a esta colorida que le vamos a dar una vuelta por acá Mira, nada más Vean, vean ¿Qué opinas sobre esta marcha? Uy, buenísima Un mensaje Pues no me puse mi vestido porque no me dio tiempo Pero para el próximo año, si Dios quiere Para que todas salgan de la casa vestida de novia Muy bien, muchas gracias Y podemos ver acá Tandas de chile frito Y personas que vienen a... Vienen, por ejemplo, a apoyar a la comunidad Y hay algunas palabras para la comunidad Y respeto para la comunidad que hay Aquí estamos apoyándolas con todo respeto Muchas gracias Y pues vemos por acá A más personas Vemos a este personaje que nunca falla Que siempre está apoyando desde San Jerónimo de Juárez ¿Algún mensaje a la comunidad? Bueno, antes de que nada Muy buenas tardes Bienvenidos sean todos a esta marcha Y también saludos a todos mis grupos de Eterna Juventud De Tequan de Galeana Felicidades, enhorabuena Muchas gracias, Alexo Vemos por acá Lo que son una danza rítmica Que viene disfrutando del desfile Y por supuesto apoyando a lo que es la comunidad Vemos un baile por parte de ellas A mí me nos encontramos en la marcha gay De Tequan de Galeana Donde podemos ver ya celebridades Aquí recorriendo las principales calles De Tequan de Galeana Por ejemplo, vemos ya a nuestro presidente municipal Como siempre Presidente, usted como siempre Apoyando a la comunidad Sí, nos da mucho gusto que Por tercer año consecutivo Se lleva a cabo esta marcha En apoyo a todos los compañeros Amigos de la comunidad LGBTQ+, Y me da gusto ver Mucha gente conocida Muchos familiares Porque hay que aclarar algo Las personas que participan No necesariamente son parte de la comunidad Son familiares Son gente que desde el gobierno Y desde la sociedad civil Venimos a apoyar Las libertades y los derechos Que todos tenemos como ciudadanos Y eso es lo más importante Y es lo que debe quedar patente Muchas gracias presidente Vamos a continuar con esta marcha Ya que podemos ver Un sinnúmero de personas Como le menciona el presidente Personas que son de la comunidad Gay Y otras personas que vienen A apoyar a este gremium Por acá nos encontramos con el influencer Henry Carrera Que viene desde el puerto de Acapulco Visitando nuestro... De tres palos Como viene Henry Algunas palabras Estamos para la televisión Si vas a mi totea bien Vengo de tres palos Ok De tres palos ¿Qué onda? ¿Un mensaje? Ay pues quiero mandar un saludo Súper especial a toda mi gente De Tecpan Gracias siempre por todo el apoyo Por todo el cariño Dios me los bendiga Y ya saben Cuando vayas a Acapulco Visítenos en el jacal Que por cierto Un pozole súper rico Porque ya tuve la oportunidad De visitarlo En el jacal de mar y mar Pero bueno Bienvenido a Tecpan de Galeana Henry Claro que te recuerdo Y sé que fuiste Este apellido es de la O Así es Querido amigo Véale Aquí andamos con todo Ok Como dice Su spot Su este Puras preguntas Prendeja Pueden prender El ventilador De Tecpan Porfa Para la próxima semana Se van a dar cuenta Si voy a tener Un perro Un cucho Un gato Algo Bienvenido Henry Carrera Continuamos con este Colorido desfile ¿Se van a dar cuenta Debe a ver El color de los ¿Se van a dar cuenta Que predominan? Ah sí Voy a tener ¿Has pago? No ¿Se tiene? Sí No 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 Bien, y repito, el contingente iba marchando poco a poco iba recibiendo las muestras de apoyo, mucha gente, desde muy temprano percibimos que salieron a los corredores de su casa y bueno, ya esta es la calle El Mergillo Galeana, justo para llegar al Zócalo, donde ya se había montado un escenario donde se presentó un espectáculo performance y bueno, ahí también ya un nutrido grupo de personas ya esperaban a quienes encabezaron la marcha un evento bien organizado, un evento donde el ayuntamiento que encabeza a Yacir de Loyadías pues siempre ha apoyado estas actividades como una muestra de respeto que eso es lo que se ha venido promoviendo a partir de estas actividades es esta marcha del orgullo LGBTQ+, donde convergen personas de diferentes municipios de nuestro estado de Guerrero Enrique Herrera ha venido prácticamente todos los años, él monta un espectáculo él tiene a bien incluir a las personas para participar y el fin de esta actividad es mandar un mensaje de respeto, de inclusión, de empatía esto fue lo que sucedió aproximadamente a las 6.37 con esta marcha es el momento que llegan, que suben al templete para preparar el espectáculo ahí que se presentó ¡Es el espectáculo para el lujo! ¡Que se escuchen los aplausos! ¡Para ayudarnos!